Bueno, pues estoy en la ciudad de Guadalajara Mi ciudad favorita, donde estaban mis raíces y todo Como pueden ver, acá atrás está el... ¿Cómo se llama? Catedral de Guadalajara Catedral de Guadalajara Entonces, ¿Cómo le llaman a esto? Lonche Es un lonche ¿De panela o de carnita? El mío es de panela, el tuyo es de carnita Ajá ¿No es torta? No Ok, pero este es virote también, ¿por qué no es torta? Porque no, porque es un virote para lonche ¿Es un virote para lonche? Sí, la torta, si quieres una torta, también la torta cubana te la hacen coltelera Es un pan más suavecito y este es un virote fleima que es exclusivo para los lonches Ok Aquí todos le llaman lonche a esto Lonche ¿Esto es un lonche? Un lonche Cuando pides un lonche ya saben que te refieres Ya Ah, ok Pero las tortas ahogadas no es lo mismo que el lonche No, porque el virote es salado El de las tortas ahogadas, el virote exclusivo es salado Ok Bueno Todos los días aprende algo nuevo Es un dato curioso que no sabía Pues para ti sería como torta o qué? Para mí es de una torta Pero yo creo que también igual mucha gente que no es de aquí, tal vez, piense lo mismo que yo, que es una torta Pero que le llaman lonche ¿De acuerdo? Ok Bueno, pues ya vimos la diferencia entre una torta y un lonche Que es muy diferente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!